SI GOLME CABRE LA PIPA Una más de Madrid por favor Mierda No lo puedo creer No lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor No 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 me lo puedo creer 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 En el último segundo prácticamente No me lo puedo creer El tercero de Barcelona El segundo de Leo Messi El Madrid que se había dejado el alma El Barça que ha hecho lo propio Para dejarnos un recuerdo imborrable De un partido clásico increíble Que es un escaparado Está de nuevo ahora sí Frenkie de Jong que el holandés Gila sobre sí mismo Este es Busquets Abriendo para Messi Cuida a Messi Messi Vamos a ver lo que hace el argentino Recorte hacia adentro Se le accede para Sergio Busquets Apertura larga Buscando a Griezmann Que ya está en la derecha Balón para Messi Cuidado Messi La frontal Disparo de Messi Qué golazo tío Recuperación de Rakitic Vale la entrega de Salva Sevilla Cuidado que hay pedido Este es Suárez Volvando a la derecha Hay espacios Cuidado al charrúa Tocando para Rakitic Cuidado a Messi Messi No Messi No No De nuevo De nuevo De nuevo Loquillo Loquillo brutal Loquillo brutal Si señor El disparo de Messi Golazo No me lo creo El tío está un poquito abierto ahora Con muchos espacios Messi Vamos a ver Messi Cuidado Messi La diagonal de Messi Cuidado Messi para Suárez El disparo de Messi Gol Me cago de la puta Gol, 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 gol Puede ser tío Siempre es el mismo tío Joder Joder Tío Faltaba nada tío Faltaba nada Cuna No 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 me jodas Madre mía Tres minutos ha durado el Real Madrid Tres minutos ha durado, chaval Tres minutos ha durado, chaval No puedo más Ya basta, tío No puedo más All around the mulberry bush The monkey chased the weasel The monkey thought it was all in good fun Pop goes the weasel A penny for a spool of thread A tuppence for a needle That's the way the money goes Pop goes the weasel The monkey thought it was a toy El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!